...que se retrotraiga el valor del servicio a los valores de diciembre del 2019 y pasar todo lo que es el sector comercial a residencial. Y bueno, la respuesta a la cooperativa fue que no. Nos hacen una oferta que es aguantarnos la deuda hasta agosto-septiembre y después refinanciarla en 30 cuotas sin todavía saber cuál va a ser la tasa de interés. Puede rondar el 34%. O sea, soluciones no encontramos. Lo que encontramos fue una toma de deuda en realidad. Y bueno, el compromiso ahora para rever todo lo que nosotros le planteamos de los distintos sectores y el compromiso para ahora el 21 de abril volver a juntarnos a ver qué solución pueden llegar a encontrar a las propuestas que nosotros le acercamos. Bien. Entonces ustedes repasando proponen tener el beneficio de un residencial que está también en la misma situación que ustedes. A veces no sabe cómo poder pagar. Lo que pasa es que en realidad... O ustedes en sus casas. En realidad es lo que le planteaba. Nosotros tenemos un valor de la factura debido a que nosotros generamos un ingreso con nuestros comercios. Nosotros no estamos generando ingresos en este momento. O sea que nosotros en este momento no somos comercio, somos algo cerrado con herramientas adentro o con mercadería. El tema es que la cooperativa entienda que esto es una cuestión excepcional y tenemos que entre todos solucionar el problema. Si nosotros nos quedamos sin comercio, nos vamos a generar mucha desocupación en las distintas localidades y eso va a parejar que también la población no tenga para pagar su futuro. O sea, hay mucha gente que se va a quedar sin laburo y que va a tener que pagar su boleto y no va a poder pagarla. Por mucho decreto nacional que venga, que nos diga el presidente que no podemos detener a la gente. Si no lo podemos pagar a la gente, no lo podemos pagar porque no tenemos los recursos para hacerlo. En una economía que viene muy golpeada desde hace años, se profundizó en 2019 con todo lo que es la parte estatal que nos ha cobrado en tiempo y forma, se sigue incrementando esa crisis y a todo esto sumarle una pandemia. Nosotros estamos atados de manos de todos lados. La cooperativa va a tener que entender que somos los prestadores del servicio. Nosotros le concesionamos a la cooperativa el servicio y la cooperativa tiene que estar a disposición también de la población. Va a tener que entender que en este momento, al ser los dueños del recurso, como somos acá en la empresa, tenemos beneficio cero y van a tener que refletearse con las soluciones. O sea que la respuesta fue no, ni siquiera una posibilidad de analizar y ver los números. El compromiso es de analizarlo. Ahora el 21 van a hacer una contraoferta y bueno, abierta la discusión. El tema es que el tiempo sigue pasando, sigue pasando y sigue pasando y nosotros ya venimos de 2, 3 meses y van a ser 4 y va a pasar el año y vamos a estar muy complicados. El tema es ver cómo lo solucionamos. Pero bueno, a seguir discutiendo y a seguir analizando todo el sido cierto.